Creo que fue un partido donde hubo un justo ganador, se notó que Cobano es un equipo mejor trabajado, con un poquito más de oficio, quizás más kilometraje en el tema de la conjunción de ese equipo. Y yo creo que bueno, justamente nosotros intentamos capear los momentos anímicos que hubo, como por ejemplo un gol a los seis minutos, después un segundo volante de finalizar el primer tiempo. Los goles llegaron en los momentos que a veces más duelen a los equipos. Y el segundo tiempo intentamos, con los cambios, darle vuelta a lo que pasaba dentro de la cancha, pero ellos en dos contras nos hicieron un penal y un gol de perota quieta, y cuando mejor estábamos perdimos una o dos ocasiones que nos hubieran podido meter al partido, y al final ellos se llevaron un triunfo justo. Sí, es duro recibir en una primera presentación que se genera bastante expectativa una derrota agultada. Creo que para mí por ahí pudo haber terminado un dos goles de diferencia, porque hicimos en el segundo tiempo algunas incursiones que no hubiera podido acercar al marcador, pero hay que tomarla con tranquilidad, o sea, con profesionalismo, porque siempre la primera impresión a veces es la que queda, pero nuestro equipo está todavía en formación, hay 14 jugadores que ya estaban aquí, se han llegado 6, 7, están por llegar dos más, y puede completar la plantilla. Se nos quedaron dos jugadores, uno por documentación y uno enfermo, aquí tenemos dos jugadores enfermos, aquí que no han podido actuar, que quizá hubieran ayudado un poco, pero no es excusa. Creo que el equipo de Guatemala se vio mejor conjuntado, un equipo con un ritmo de juego mejor que el nuestro, y bueno, hay que aceptar la derrota con dignidad y seguir trabajando para el futuro. Bueno, creo que Juan hizo un partido seguro, correcto, empezamos un poquito desajustados, la ansiedad del primer juego, lo superamos y creo que después empezamos a mostrar un poco de lo que puede dar el equipo, de lo que tiene el equipo, de lo que habíamos planteado con los jugadores para el rival que teníamos enfrente, sabiendo que Jocoro tiene jugadores rápidos, hábiles, que son buenos a la hora de tener la pelota. No, o sea, creo que como entrenadores nosotros planteamos los juegos y por supuesto se dan de determinada manera, pero es lógico que uno no va a estar diciendo vamos a meter cuatro goles o cinco, sino que el partido se da, se desarrolla de una forma. Tanto Jocoro como nosotros lamentablemente venimos sin competencia, o sea, nosotros tampoco hemos jugado oficialmente en el torneo de Guatemala y eso se resiente, o sea, al final lo resentimos un poco. Teníamos, no sé si casi todos, o la mayoría de jugadores de nosotros que no habían hecho 90 minutos hasta el día de hoy, y eso también pesó un poquito al final, pero bueno, también pesó la contundencia, los jugadores importantes que tenemos y creo que los goles en definitiva fueron la diferencia importante que nos llevamos hoy del juego.